Cuba Información Esa, la que en el alma lleva oculta, la que no salta afuera ni se expande en la pupila, la que nadie insulta, es un alarde de dolor, la grande, la infinita, la muda, la sombría, la terca, la traidora, la doliente lágrima de dolor, lágrima mía, que está clavada en mí profundamente, la que no da una tregua ni un consuelo de dulce sollozar, la que me hiere y me punza y me obsede y pone un velo turbio en mis ojos, la que nunca muere ni nace a flor de rostro, la que nunca refrena su latir, la que no intenta asomarse a la faz y queda trunca y hace la pena interminable y lenta, cántaros secos, áridos, mis ojos, páramos sin frescura ni rocío, fabricantes de escrutar los rojos límites del espacio y del vacío, esa, la que no llega ni ha llegado ni llegará a los ojos nunca, nunca, mi lágrima tenaz que no ha mojado el sahar estéril de mi vida trunca, esa, no la verás, porque en la calma de mis angustias se ha trocado en perla, para verla hace falta tener la alma, y tú no tienes alma para verla. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que es uno de los iconos de la poesía cubana, un poema que se llama La lágrima infinita, de ese gran y conocido poeta cubano, Hilarión Cabrisas, es un poeta que nació en Matanzas, es un poeta matancero, nació en el año 1883, y es uno de estos, vamos a decir, románticos tardíos de la poesía cubana, y bueno, murió tempranamente en La Habana en 1939. He traído a Hilarión Cabrisas y he leído este poema La lágrima infinita, porque es uno de esos poemas que está grabado en la conciencia colectiva del pueblo cubano, es uno de esos poemas que se recita constantemente en Cuba, junto con la poesía de José Ángel Buesa, pues tenemos la poesía de Hilarión Cabrisas, un poeta muy popular, muy conocido. En su época fue una persona reconocida, trabajó también como periodista, escribió en los más importantes, bueno, en importantes periódicos del país, como el Diario de la Marina, Heraldo de Cuba, El Fígaro, fue miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, del Círculo de Bellas Artes, de cuya sección de literatura es el presidente al morir, o sea que era una personalidad de la poesía cubana. Voy a leer, he traído otros textos, algunos sonetos, también muy conocidos, De Profundis Te perdí para siempre, el torbellino de la ciudad te arrebató inclemente, ya nunca volveré a besar tu frente, ni beberemos juntos nuestro vino. La vida bifurcó nuestro camino, ya no vamos del brazo alegremente, ni apaga nuestra sed la misma fuente, ni tú oyes mi canción, ni yo tu trino. Y no hubo ni un adiós, fue lo insondable, el silencio, el dolor, lo irremediable, la atroz sonrisa y la fingida calma. Después cargué mi amor rígido y yerto, lloré mucho, recé, velé a mi muerto, y me enterré el cadáver en el alma. Mar sin orillas Un dolor se me va y otro me arredra, ola que se marchó y ola que viene a batirme, y apenas se detiene sobre mi viejo corazón de piedra. Ola que llega y rompe y salta y medra, del dolor de la roca, y se mantiene solo el instante aquel que le conviene, para arrancarle hasta su airón de hiedra. Lucha sorda y tenaz, mudo combate, de la ola que se va, vuelve y se abate, en el peñón que su ira desafía. Dolor peregne, inextinguible, intenso, rudo y fiero combate, en este inmenso mar sin orillas de la vida mía. Y por último, un soneto que se llama Seg de ti, que dice ¿Qué seg tengo de ti? Eres la fuente que corre cristalina hasta mis ojos, y son inútiles mis brazos flojos, para hacer que se tuerza la corriente. Inútilmente domo mis antojos, y trato de olvidarte inútilmente. Sueña mi mente con tu terza frente, y con el vino de tus labios rojos. ¿Qué daño habré hecho yo, que en mi camino, todo me llega tarde, si es mi signo cargar el fardo de mi vida trunca, que no te vuelva a ver, yo te lo pido por Dios, cuánto mejor hubiera sido, que no te hubiera conocido nunca.